La vecina Scioli Ramírez envía un mensaje a info.micondominio.com y tiene una serie de inquietudes que necesita apoyo para poder resolverla. Tres de esas inquietudes están relacionadas con el servicio de gas. Ella quiere saber si es legal que la Junta del Condominio pueda cerrar la llave de gas a un apartamento por tener morosidad. ¿Qué pasa en este caso cuando tienen menores de edad e incapacitados viviendo en esta casa? ¿Cómo hace para ella? ¿A dónde puede ella recurrir cuando este derecho le ha sido vulnerado? Bueno, mira, Scioli, hay dos situaciones que hay que atender. La primera es si es el cierre del gas o la suspensión del servicio por falta de pago de las obligaciones derivadas de los gastos del condominio o es el cierre del servicio de gas por ausencia de pago de la cuota que le corresponde por el llenado de la bombona. Son dos situaciones diferentes. Si vives en Caracas debe tener gas directo y entonces intuimos que el cierre del servicio se hace por tener morosidad, tal y como lo dices en su solicitud. Y en este caso es absolutamente inadecuado, es ilegal. No podemos tomarnos la justicia por nuestras propias manos. La Junta de Condominio no puede hacer el cierre de la llave y en todo caso no sería el cierre, tendría que ser hasta la desinstalación de la tubería que va al apartamento para poder presionar al vecino a que se ponga al día con el condominio. La falta de pago tiene un mecanismo, que es el mecanismo de la cobranza extrajudicial y en última instancia la cobranza judicial. Que es penoso, que es fastidioso, que es muy difícil, tienen toda la razón, pero es el mecanismo que está previsto en la ley. Entonces los administradores tienen que hacerse de otras competencias adicionales para lograr una cobranza efectiva y evitar que la Junta de Condominio pueda tomar una medida como esta. Que en caso de que existan menores de edad y personas discapacitadas, pues afectan mucho más porque le estamos nosotros cercenando el derecho a poder calentar sus alimentos, producir sus alimentos, preparar sus alimentos. La morosidad es indeseable, nadie quiere apañar la morosidad desde micondominio.com. Nosotros rechazamos la morosidad descarada, porque existen varios tipos de morosidad. Hay momentos en que las personas no pueden pagar el condominio por circunstancias temporales y hay que tener empatía y solidaridad, consideración. Pero una vez que esas situaciones temporales pasan, la persona tiene la obligación de contribuir con los gastos comunes. Esto es una obligación que no se le puede eximir a nadie. Todos estamos en la obligación de hacerlo y si yo no estoy en condiciones de poder pagar el mantenimiento de ese bien común, tengo que pensar la posibilidad de poderme ir a un sitio donde no se pague el condominio, o simplemente se pague mucho menos de lo que yo puedo pagar. Hay circunstancias muy particulares. Pero ese moroso reiterado que no paga porque no quiere, que no paga porque es su forma de vida, desde este espacio nosotros no lo protegemos, sino simplemente queremos que se tomen las medidas necesarias para lograr el cobro de las expensas que adeudan. Pero no bajo la vía arbitraria, sino bajo las vías legales. Entonces, esto del cierre de gas como sanción por falta de pagos es algo que no se puede hacer y que debe corregirse de inmediato. Ahora, hay otro caso que se presenta en algunos estados, no todos, donde el llenado de la bombona corre a cargo de la junta de condominios. Entonces, es la junta de condominios, el administrador, el que se dedica a recoger y recibir el dinero necesario para pagar este servicio que no es un gasto completo. Es un gasto individual que por circunstancias particulares está siendo administrado por la junta de condominios y se termina convirtiendo en un pagador y un cobrador de este servicio individual. En estos casos, hemos observado como se han elaborado o se han celebrado asambleas de copropietarios para tratar temas solo comunes a las personas que tienen el servicio de gas y han tomado algunas decisiones. Es posible entonces que en este caso pueda tomarse la decisión de suspender el servicio a la persona que no contribuye a ese llenado de la bombona, pues vale la pena que nosotros nos sentemos a analizarlo. Porque si nosotros hacemos uso de la atribución que nos da la ley de propiedad horizontal, que nos dicen que se pueden declarar gastos comunes para todos o parte de la comunidad, cuando el 75% de la comunidad ha sido a prueba, vale la pena revisar si en esa asamblea se está convocando para decidir el tema sobre el gas. Esto está basado en el artículo 9. Yo convoco una asamblea, perdón, el artículo 11. Yo convoco una asamblea para acordar como gas común para aquellas personas que tienen contrato y que tienen contrato y que tienen tuberías, acordar como gasto común el servicio del gas y autorizar a la administración del condominio o a la junta del condominio del administrador su administración, otorgando también la autorización para que si la persona no paga dentro de un lapso de tiempo, se le pueda retirar del servicio. Yo creo que bajo esas circunstancias, con una asamblea bien convocada, con una medida bien tomada y bien hecho, pudiera llegar a ser posible. No siempre se puede hacer, no siempre se consigue, pero hay algunos requisitos. Convocatoria asamblea, que la asamblea sea válida, que sea aprobada por el 75% de la voluntad de los propietarios que tienen ese servicio privado del gas y que la persona manifieste su voluntad de querer hacer. Tomar la decisión, estamparla en el libro de actas, dejar transcurrir, notificar esta decisión y dejar transcurrir 30 días para que si alguna persona tiene el deseo de impugnar esta decisión porque considera que es ilegal, porque considera que ha sido tomado con abuso de derecho o que ha sido en contra del documento del condominio, se pueda hacer. Vale la pena evaluar estos tres elementos. Si existe abuso de derecho cuando se toma una decisión como esta, si existe una violación al documento del condominio cuando se dice que el gas es un servicio privado, que no es público, o si la persona se ha tomado atribuciones que no debe. Esto es un tema que vale la pena que nosotros podamos discutir en un programa de micondominio.com porque no tenemos la última palabra, no tenemos la verdad absoluta, pero desde nuestro punto de vista y desde nuestra apreciación esta posibilidad es factible y vale la pena que la pongamos en práctica porque al no estar regulado por la ley, o sea, no estar prevista por la ley, pues privaría la decisión de la comunidad de copropietarios tomada legalmente. Evaluemos y recorramos esta posibilidad bajo algunas circunstancias muy particulares que valdría y tendría que ser evaluado y calificado en la asamblea de copropietarios. Sioli tiene otras dudas, ella quiere saber si es legal que se pueda aumentar los gastos del condominio sin consultar a la comunidad de copropietarios. Y no es legal, Sioli. Los gastos de condominio, los gastos mensuales de condominio, vienen en función de los actos de conservación y administración que ya han tenido que hacer la comunidad de copropietarios. administrado justamente por el administrador o la junta de condominios. Esa es la forma como se establecen esas impensas, que son gastos. Pero un gasto extraordinario, una reparación extraordinaria, algo que no sea de urgente conservación, tiene que ser aprobado por la comunidad de copropietarios. Hay algunas cosas como bombillos, bolsas de basura, pagos de servicios, reposiciones de agua. Hay una cantidad de cosas que forman parte del giro normal que no requieren la autorización de la comunidad de copropietarios, pero existen otros que sí es importante hacer. aquellos que no sean del giro normal de la administración, aquellos que puedan ser consultados porque la erogación que tiene que hacerse es muy grande, y aquellos que tengan que ver con las mejoras. Estos casos tienen que ser consultados a la comunidad de copropietarios. También nos pregunta Scioli si ella puede pagar exactamente los gastos que aparecen en el aviso de cobro o debe pagar lo que la junta de condominios estipule a juro. Bueno, fíjense, el aviso de cobro es el único instrumento válido para realizar la cobranza a los vecinos sobre las obligaciones comunes. Fuera de este aviso de cobro no debe existir otro. Las cuotas extraordinarias tienen que ser incluidas en el aviso de cobro. Si la persona no tiene dinero para pagar una cuota extraordinaria, pues abonará al aviso de cobro de ese mes, lo correspondiente a los gastos comunes, y quedará pendiente esa parte de la cuota, pero va a seguir en morosidad o va a seguir en insolvencia. Todo esto tiene que hacerse a través de un solo aviso de cobro. Entonces, lo que hay que obedecer justamente es el aviso de cobro de cada mes y no cualquier otra cuota que se pueda pedir fuera de la comunidad, fuera del aviso de cobro. Es importantísimo que todos los elementos que sean de obligatorio cumplimiento aparezcan reflejados en la planilla de liquidación y tengan los soportes debidos. En el caso de gastos que se hayan hecho de emergencia, las facturas que indiquen que ese gasto se pagó y a quién se pagó. Y en caso que sea producto de asamblea de copropietarios, donde aprueben unas partidas, donde aprueben, por ejemplo, un aporte, un fondo mensual, debe tenerse la copia de esa acta de asamblea donde se tomó el acuerdo respectivo. Esto es muy importante que lo sepamos para que no hagamos normal la toma de decisiones sin consultar. Esto no es lo usual. Hay mecanismo de hacerlo. Hay mecanismo. Yo puedo utilizar la carta consulta, pero puedo primero sondear entre mis vecinos que están de acuerdo con que se haga la reposición de una puerta porque la puerta está causando problemas y antes que se echa a perder es mejor hacerla. Y sondeamos un poquito vía WhatsApp y cuando vemos que ya existe una mayoría importante, pues vamos a una carta consulta y hacemos la reparación. Pero la consulta siempre es necesaria, siempre es importante para evitar los abusos por parte de algunas juntas de condominio y algunos administradores. Yo no voy a decir que son todos porque los administradores y la junta hacen, en la mayoría de los casos, hacen un estupendo papel. Hacen un extraordinario trabajo. Pero tenemos que justamente tender las bases para que se eviten esos abusos de derechos y esos excesos por parte de aquellos que se mantienen al margen de la ley. De esta manera, le damos respuesta al caso de Scioli Ramírez que escribió al Servicio de Atención Gratuita de MiCondominio.com Gracias por ver el video. ¡Gracias!